¡Aló, compadre! ¿Qué más, compadre? ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo son las cosas allá en Colombia? ¿Colombia? No, a mi ya, estamos en Miami. ¿Y tú cuándo le dijiste que esta casa estaba disponible para él? Mi amor, tú sabes que uno le dice a todo el mundo, por acá da orden, por acá da orden, cualquier cosa. Pero yo aquí iba a pensar que se iba a venir para acá. ¡Buenas, compadre! ¡Buenas! ¿Cómo ha pasado? ¡Hola, mi vida! A mí se me cae la cara de vergüenza, pero yo no lo puedo atender ahora. Tenemos un compromiso importante. Yo aquí no vine a molestarlo, yo solamente quise pasar por aquí para traerles un detalle a usted y su familia. Vea, ¿sabes qué me vas a hacer ahora? Me vas a acompañar a buscar un buen restaurante. Vamos a rentar un carro. Es más, voy a rentar un Ferrari. ¿Cómo no me avisaste que venía para acá? Mira lo único que te puedo brindar. Yo lo único que vine fue a traerte este detallito, nena, una cajita de 18 kilómetros. ¡Está bellísima! Ay, nena, nos hubiera puesto a eso. Yo creo que debemos de darle la habitación de los niños. Hay que darles el cuarto principal, el príncipe...